Voy a acatar un corrido de un amigo de mi tierra Llamaba a ser Valentín que fue fusilado y juzgado en la sierra Y me quisiera acordar que era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El general le decía cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda El general le decía cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados que traen por la sierra Mariano Vejía Valentín como era hombre de nada le dio razón Yo soy de los meros hombres que han inventado la revolución El general le decía yo te concedo el indulto Pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que pudo Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe por tu religión me van a matar Vuela, vuela, palomita, no hará tenés por ti Que estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín Yo soy un pobre vaquero que no tiene ni alpargatas Vaquerito, 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 pide pienso al mayoral Cada que cantaba la rana tan-tan que debajo del agua tan-tan Cada que te veo venir le digo a mi corazón Tan tan, que cantaba la rana, tan tan, que debajo del agua Tan tan, que cantaba la rana, tan tan, que debajo del agua Y en la mañana cuando el sol despierta Revive mi alma la esperanza muerta Revive mi alma la esperanza muerta Por una mujer Triste es la vida mía Que llora por un querer Mi casa, mis aves se mueren de amor Mi jacalito sin techo Ven a darme tu creencia Ven pronto ranchera Me muero de amor Ay que cielo tan azul Cuanta estrella estoy mirando Ay que corazón tan duro Quanta estrella estoy mirando Ay que corazón tan duro Tiene la que estoy amando No más me dice que sí Pero no me dice cuándo Ay que corazón tan duro Tiene la que estoy mirando No más me dice que sí Pero no me dice cuándo Entre cerros y montañas Entre cerros y montañas Está el pueblo en que nací Los recuerdos de mañanas Tan felices que viví Tepoztlán Tepoztlán Esa es mi tierra Pueblecito encantador Con tus ruinas y leyendas Me hablas de tu tradición Es tu agua cristalina Y tus huertas un placer El susurro de la encina Que se escucha por doquier Tus mujeres y tus frondas Son delicias y cantos Son joyitas que te adornan Dando aspecto encantador Es tu clima delicioso Y de eterna primavera Rinconcito tan dichoso Porque tienes quien te quiera El cantar de los jilgueros Y las aves de corral Son perennes cancioneros De mi tierra te mostrar Son perennes cancioneros De mi tierra te mostrar Son perennes cancioneros Son perennes cancioneros Con londrina viajera De mirar dulce y triste Que tu nido formaste Junto del corazón Dí por qué me has amado Si tan pronto te fuiste Dí por qué me quisiste Con londrina que muelas Como una canción Tu tristeza es profunda Mi dolor es callado Recordando tus besos Que me hicieron Que me hicieron soñar Nadie sabe viajera Que tu obsencia he llorado Con la dulce esperanza De que habías de tornar Volondrina viajera Yo te habré de esperar Volondrina viajera Música Todos me dicen el negro y llorona negro pero cariñoso Todos me dicen el negro y llorona negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde y llorona picante el pelo sabroso Yo soy como el chile verde y llorona picante el pelo sabroso Ay de mi llorona, llorona de un campo limpio Ay de mi llorona, llorona de un campo limpio El que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es martirio Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso cuipil llevaba llorona que la virgente creí Hermoso cuipil llevaba llorona que la virgente creí Ay de mi llorona, llorona de azul celeste Ay de mi llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste llorona no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste llorona no dejaré de quererte Subrianita capullo de rosa que naciste a la orilla del mar En tu cara trigueña y graciosa mi alma triste se pone a cantar Cuando duermes tranquila en tu hamaca a la sombra de un verde palmar Con los rayos de luna y de plata mi alma triste se pone a cantar Subrianita capullo de rosa que naciste a la orilla del mar En tu cara trigueña y graciosa mi alma triste se pone a cantar Cuando duermes tranquila en tu hamaca a la sombra de un verde palmar Con los rayos de luna y de plata mi alma triste se pone a cantar Ante noche fui a tu casa tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores tienes el sueño pesado Ante noche fui a tu casa tres golpes le di al candado Solo sirves para amores tienes el sueño pesado Ay, Sanduca, Sanduca mamá por Dios Sanduca tú eres mi chunca mamá de mi corazón En tu cara te mataron Tim y a tu casa tres golpes le di al candado Con los rayos de luna y de plata mi alma triste se pone a cantar Sobre la orilla del mar A orillas del Papa, guapa, te estabas bañando ayer, por más que te dije mira, tú no me quisiste ver. A orillas del Papa, guapa, te estabas bañando ayer, por más que te dije mira, tú no me quisiste ver. Ay, Santunga, Santunga, mamá, por Dios, Santunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. A orillas del Papa, guapa, te estabas bañando ayer, por más que te dije mira, tú no me quisiste ver. Mujer color de coral, de boquita encendida, encendida, boquita que quiero besar. Tus labios rojos, de sabor natural, y dientes blanquecinos, blanquecinos y lindos que saben cantar. Mordiditas, exquisitas, yo quisiera saborear, despacito, muy finito, de esa boca decorar. Tepoz te quita linda, mujercita sin igual, ay, eres rosa fragantina del vergel de Tepoz Blanque. Mi hamaca es de pura seda, y está bajo de un palmar. Más no te hagas ilusiones, que ella duerme, papá y mamá. Mi hamaca es de pura seda, y está bajo de un palmar. Más no te hagas ilusiones, que ella duerme, papá y mamá. Más no te hagas ilusiones, que ella duerme, papá y mamá. Más no te hagas ilusiones, que ella duerme, papá y mamá. Más no te hagas ilusiones, que ella duerme, papá y mamá. Más no te hagas ilusiones, que ella duerme, papá y mamá. Más no te hagas ilusiones, que ella duerme, papá y mamá. Más no te hagas ilusiones, que ella duerme, papá y mamá. extasiado, y andaba descreyendo, que iría yo a matar, pero fallote, llegó ánime reprocho, tu intrínseco deseo, que induceme a olvidar, salga lo que salgaré, ahora te involucro, en las sucias maniobrias, que usaste para mí, ingrata mendiga, palabras no son obras, ahora tú, tú me sobras, y yo te falto a ti, salga lo que salgaré, ahora te involucro, en las sucias maniobrias, que usaste para mí, ingrata mendiga, palabras no son obras, ahora tú, tú me sobras, y yo te falto a ti. Menudita, como flor del campo, con tus ojos grandes, de Gabulí, esbeltita, como una varita, de alo fragante, al amanecer. Así te vieron mis ojos, menudita, esbeltita, y no quieren que se borre, tan dulce, tan dulce visión. Así te vieron mis ojos, menudita, esbeltita, y así te guardo en el alma, y en el corazón. Siento en el alma, unas ganas inmensas de llorar, tú me haces falta, y juré no decírtelo jamás, yo quiero hacerte, con mis lágrimas un collar de perlas, Déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. Si es un delito amar, un delincuente soy, porque yo he de pagar, porque yo he de pagar, las penas de este amor. Señor, yo quiero hacerte, con mis lágrimas un collar de perlas, déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. FLOOR La flor era ella, flor de los campos en una palma, flor de los cielos en una estrella. Flor de mi vida, flor de mi alma, murió de pronto mi flor querida. Cerré el sendero, perdí la calma y para siempre quedó mi vida sin una estrella, sin una palma. Murió de pronto mi flor querida. Cerré el sendero, perdí la calma y para siempre quedó mi vida. Sin una estrella, sin una palma. Y no una estrella, sin una palma. Pajarillo, pajarillo, pajarillo barranqueño. Qué bonitos ojos tienes, lástima que tengan dueño. Qué pajarillo es aquel, qué cantar en aquella lima. Anda y dile que no cante, que mi corazón lastima. ¿Dónde está, llavita de oro? Abre mi pecho y verás lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das. ¿Dónde está, llavita de oro? ¿Dónde está, cajita de oro? Mira lo que lleva adentro. Lleva amores, lleva celos, un poco de sentimiento. Yo con esta me despido, con el alma entristecida. Ya te cante los dolores y las penas de mi vida. Voy a morir bien mío y cuando muera. Desgrana la ternura de tus ojos, sobre mi humilde caja de madera, que guarda para siempre mis despojos. Ve luego al cementerio, niña hermosa. De tu piedad coloca enternecida un ramo de azar sobre mi fosa. Mi nombre y un letrero de suicida. Y al dejar mi sepulcro sin alarde, susurrame esas frases con que ufana. Me despedías al morir la tarde. Adiós, bien de mi vida, hasta mañana. Adiós, bien de mi vida, hasta mañana. Adiós, bien de mi vida, hasta mañana. Pidiéndole a los galleros que me suelten a cualquiera. Para hacer una ensalada con todita la gallera. Saca tu taburete, Lucha María, siéntate aquí, que te quiero ver sentada toda la feria junto de mí. Lucha María, mi linda sirena, como se dibuja tu cuerpo en el aire, que en el mar revientan las olas y como te bañas en medio de todas. Lucha María, mi linda sirena del alma mía. Estoy como el gallo giro del palenque de la feria. Pidiéndole a los galleros que me suelten a cualquiera. Pidiéndole a los galleros que me suelten a cualquiera. Para hacer una ensalada con todita la gallera. Saca tu taburete, Lucha María, siéntate aquí, que te quiero ver sentada toda la feria junto de mí. Lucha María, linda sirena, como se dibuja tu cuerpo en la arena, que en el mar revientan las olas y como te bañas en medio de todas. Lucha María, linda sirena del alma mía. Limoncito, limoncito, pendiente de una ranita. Dame un abrazo apretado y un beso de tu boquita. Dame un abrazo apretado y un beso de tu boquita. El limón ha de ser verde para que pinte morado. El limón ha de ser verde para que pinte morado. Y el amor para que dure debe ser disimulado. Indita por un besito, me cobrates cuatro reales. Indita no seas tan cara, yo puse los materiales. Indita no seas tan cara, yo puse los materiales. Al pasar por tu ventana, me tirates un limón. Al pasar por tu ventana, me tirates un limón. El limón me dio en la cara, el zumo en el corazón. El limón me dio en la cara, el zumo en el corazón. El limón me dio en la cara, el zumo en el corazón. El limón me dio en la cara, el zumo en el corazón. El limón me dio en la cara, el zumo en el corazón. El limón me dio en la cara, el zumo en el corazón. ¡Vale amas mejor morir! ¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan entreido, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cuando yo la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo María más, mejor morir Por una mujer ladrina, perdí la tranquilidad Ella me clavó una espina, que no me puedo arrancar Como no tenía conciencia y era una mala mujer Me dejó con su herencia, para nunca jamás volver A la orillita del río, a la sombra de un pirú Su querer fue todo mío, yo Una mañanita azul Y después en la piragua, nos fuimos a navegar Qué lindo se movió el agua, cuando a mí me empezó a besar A la orillita del río, a la sombra de un pirú Su querer fue todo mío, yo Una mañanita azul Y después en la piragua, nos fuimos a navegar Qué lindo se movió el agua, cuando a mí me volvió a besar De la arena nace el agua, y del agua los pescados De la arena nace el agua, y del agua los pescados Y de la mujer bonita, nacen los enamorados Y de la mujer bonita, nacen los enamorados Y de la mujer bonita, y del agua los pescados De la arena nace el agua, y del agua el agua ardiente Y de la mujer traidora, nacen los hombres valientes Y de la mujer traidora, nacen los hombres valientes Se me reventó la prima, la segunda y la tercera Se me reventó la prima, la segunda y la tercera Con los rizos de mi amada, voy a encordar mi viguela Con los rizos de mi amada, voy a encordar mi viguela Las campanas de mi pueblo, tocando están por un muerto Tienen razón, ya no existo, porque no estoy en tu pecho Tienen razón, ya no existo, porque no estoy en tu pecho Yo ya me voy, ya me voy, porque yo no soy de aquí Mis amores son de lejos, son de muy lejos de aquí Mis amores son de lejos, son de muy lejos de aquí Al pie de un verde limón, me senté a llorar por ti A llorar eternamente, lo que tú no haces por mí A llorar eternamente, lo que tú no haces por mí Si tu amor fuere fingido, no lo des a maliciar Si tu amor fuere fingido, no lo des a maliciar Este clave, el salió vano, ya me voy a separar Este clave, el salió vano, ya me voy a separar Yo ya me voy, ya me voy, porque yo no soy de aquí Mis amores son de lejos, son de muy lejos de aquí Mis amores son de lejos, son de San Luis Potosí